¡Bravo, papo! ¡Qué lindo es que nuestras banderas se levanten juntas! ¡Qué lindo es que nuestras acciones, porque estaba pensando que los males, como el dengue, el cólera, no tienen fronteras! ¡Qué lindo que nosotros también derribemos las fronteras para poder trabajar juntos! Señoras, señores, acto de lanzamiento de la semana de vacunación en las Américas. ¡Gracias! ¡Qué mejor acto de soberanía que el de proteger a todos sus ciudadanos! Y uno, parte de esta protección de la generación bicentenaria es asegurarnos que los vacunemos. ¿No es cierto, Ministra Esperanza? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.